Lo que estás por escuchar ahora es mi conversación con el ex-satanista Josué Velázquez. Si no estás familiarizado con su caso o con cómo yo llegué a ponerme en contacto con él gracias a mi ahora amigo César Buenrostro, por favor te pido que mires abajo en la descripción del video donde voy a dejar un pequeño mapa para que puedas empaparte con este tema. A pesar de que yo tengo un humor un poco oscuro y tengo una opinión muy fuerte sobre el tema de las religiones, sobre Dios, sobre los demonios, sobre la magia, la brujería, la hechicería y las supercherías, yo no soy una persona particularmente confrontacional. Por lo tanto, mi misión en esta conversación con Josué no era combatir sus ideas particularmente, sino hacerle una serie de preguntas y que el público sacara sus propias conclusiones. ¿Es verdad lo que dice Josué? ¿Es mentira? ¿Es cierto todo este tema de la brujería? ¿Es cierto que existen los demonios? Quiero que tú escuches el audio y saques tu propia conclusión. Gran parte del cuestionario que yo le hice a Josué se basa en la conversación que él tuvo con el difunto comunicador social Juan Ramón Sáenz en su programa La Mano Peluda. Me tomé la libertad también de añadir partes de ese audio para acotejar y para que tú entiendas el porqué de varias de mis preguntas. Quiero informarte que me tomé la libertad de editar algunas partes del audio en pos al dinamismo de nuestra conversación. Quité la introducción del programa, quité algunas pausas comerciales, quité algunos problemas técnicos que se suscitaron durante la entrevista Y también por ahí corté algunas respuestas de Josué que se alargaron mucho y tal vez pasaron a otro tema que no era la pregunta. No importa. Si tú quieres escuchar el audio tal cual fue, el programa tal cual fue, quiero que sepas que abajo en la descripción del video está un link para que lo puedas bajar también. Quiero dar un agradecimiento muy grande a mi amigo César Buenrostro. Te pido que por favor visite su canal en YouTube que es muy bueno. También está abajo en la descripción del video. Quiero darle un agradecimiento muy grande a Vane, a su programa por haber hecho posible este encuentro y también un agradecimiento muy grande a Josué por permitirme conversar con él. A continuación, el audio. Josué, una persona que un día marca a Juan Ramón Sáenz, muy asustado, diciendo que hay demonios, que era un ex satanista o ex satanista en ese momento. Entonces, Juan Ramón le da seguimiento a esa historia. En un futuro, cuando él está en extra normal, hacen una entrevista con Josué, el famosísimo Josué, que es un ex satanista en este momento. Y muere unos días después Juan Ramón Sáenz. Mueren varias personas, pero en este caso estamos hablando de Juan Ramón Sáenz. Varias personas alrededor de la historia de Josué. Personas que lo entrevistaron. Otro quedé accidentado por unos días, ¿no? Está en el hospital. Ya hablaremos de las razones. Casualidad o no casualidad, ¿quién sabe? Es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Mucha gente le echa la culpa a Josué de la muerte de Juan Ramón Sáenz. De hecho, Josué mismo dice que él ha matado gente, ¿no? A través de sus poderes, de que vendió su alma a Satanás. Entonces, hace unos días, hace un poquito más de una semana, un bloguero que se encuentra en Buenos Aires, retoma esta historia. Y él es un ateo. Entonces, a ver, ahorita les voy a... Para los que están en el chat, así haciendo troll, los voy a sacar nada más para que sepan. Entonces, él es ateo y dice que todo lo de Josué no es verdad. Que está loco, en otras palabras, ¿no? Lo dice, pero lo va a entender. Y bueno, se hizo muy famoso porque Dross es una personalidad en YouTube muy, muy famosísima. Cientos de miles de visitas que tiene. Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar con Josué. Yo no sabía, y me da la sorpresa, que al siguiente día que hablamos con Josué, está con nosotros Dross. Entonces, platicamos con Josué al siguiente día, platicamos con Dross. Ya los dos dieron su punto de vista. Y los dos accedieron, esta noche, a estar aquí en el programa, contigo Luis, con César Buenrostro, que también va a estar con nosotros, que de hecho él fue el que se encargó de unir a todos los personajes, que él fue el que unió a Dross con Josué, con Vane. Bueno, él es el que se encargó de todo este merquetengue. Y hoy, hoy, diría un expresidente, vamos a tener aquí en el programa a Dross, a Josué, a César, a su servilleta, y pues también tú estás aquí conmigo, Luis, obviamente. Vamos a estar en vivo, y va a haber un tipo de debate, el cual pedía Dross, a través de su blog, que él quería platicar con Josué, que quería decirle algunas cosas, y que se comprometía a no faltarle al respeto, a mantenerse sin hacerle preguntas tan capciosas, que no le iba a meter en sus recuerdos, porque a veces es difícil, ¿no?, acordarte cosas que pasaron hace mucho tiempo, y que quería hablar con él, y que quería hacerlo entender que Dross tenía problemas mentales, y que necesitaba ayuda. Básicamente, esa oportunidad pedía a Dross de hablar con Josué. Y él nunca pensó que se le fuera a contestar, y que Josué fuera a acceder, a darle una entrevista, y pues platicar con él. César Bonroso se encargó de todo esto, estamos muy agradecidos. Un abrazo, César. En unos segundos nos vamos a conectar. Esto es el programa para esta noche. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Barney. Vamos a empezar con Dross. Ya se presentó Josué. Dross, buenas noches. Si quieres empezar ya con las preguntas, y presentarte también ante Josué, si eres tan amable. Claro, cómo no. Mucho gusto, Josué. Me alegra poder hablar contigo. Quiero agradecerte haber estado aquí esta noche. Es para mí un verdadero honor, como estábamos conversando antes de que Vane nos hiciera el enlace. Y si sabes, ya más o menos conoces cuál es mi estilo, puede ser un poco de humor negro. Si en algún momento dije algo ofensivo, me disculpo, porque la verdad, yo jamás pensé que me ibas a contestar. Entonces, me parece maravilloso. Gracias por estar aquí. Y, bueno, ¿qué quieren? Empiezo con las preguntas. Primero me gustaría escuchar a Josué, nada más responder a esta bienvenida. Sí, muchas gracias también a Dross y a todos los que hacen posible su trabajo en conjunto. Mi objetivo aquí es poder conversar y ampliar la información que se tiene sobre esto. y, pues, por supuesto, yo cualquier cosa que crea necesario aclarar, así lo haré. Gracias. Yo me voy a salir, Vane. No sé si tú quieras continuar en el chat, pero yo me voy a salir. No lo creo saludable. Y, bueno, adelante, Dross. Empezamos con tu primera pregunta. Hola, sí, sí. ¿Me escuchas bien, no? Sí, adelante. Adelante. Ok, ok, ok. Mira, estuve escuchando el audio de La Mano Peluda, ¿no?, cuando tú llamaste aquella noche, Josué, y, básicamente, todas las preguntas que me gustaría hacer están basadas en esa llamada de casi dos horas que tuviste, en esa conversación que tuviste tú con Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. En algún momento, durante el minuto seis aproximadamente, tuviste que se te apareció un señor negro muy delgado, que tú reflexionaste, que no podías, o sea, que por su aspecto no te daba más o menos la onda de que eres el diablo. ¿Tú te acuerdas, verdad? Así es. Tú te acuerdas, ok. Mencionaste que ese señor te dijo unas cosas que no podías decir en aquel entonces, que no querías decir. ¿Tú más o menos te acuerdas de esa parte, de ese pequeño episodio de la entrevista? Sí, sí, por supuesto, todo lo tengo muy vivo en memoria. Sí, en ese momento no se podía profundizar en las cosas que este ser me había dicho y obedecían a razones por las cuales tampoco puedo revelar lo que este ser me dijo, y es que el pronunciar esta plegaria que me dijo es malo, es contraproducente. Entonces, no puedo profundizar en eso. Claro. En algún momento dijiste algo que me llamó poderosamente la atención, que él fue como una especie de maestro. Él te dijo que te enseñó a hechizar a un perro incluso. Sin embargo, se me apareció un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo. Yo soy... Me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento, y ese señor me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Figúrese usted, señor, que esta persona me enseñó tantísimas cosas, me enseñó desde cómo hechizar a un perro. Sí, bueno, ahí conversaba, decía que, bueno, a mí se me había enseñado a hacer muchas cosas, y lo tomé como algo básico, desde cómo hechizar a algún animal, me refería a un perro, hasta hacer hechizos ya diferentes con las personas. Claro. Me refería yo a eso. Bien, quisieras hablarme, por ejemplo, a un perro o a un animal que yo, bueno, tú sabrás más de este tema que yo, que está más relacionado con lo oculto, un gato. ¿Cómo haces para hechizar a un animal, por ejemplo, a un gato o a un perro? Bueno, se hacen ese tipo de hechizos buscando que este animal nunca se despegue de uno, y hablando del perro, te diré que bastará con agarrar las tripas del borrego o de un carnero, que la persona que quiere hechizar al animal deberá cargarlo, se impregne del humor de la persona y se le da a tragar al animal, y a partir de ahí, ese animal jamás te va a soltar y te defenderá ante cualquier amenaza. Me refiero a que son animales que tú encuentras en la calle, o sea, que no es un animal que haya tenido con alguien, con uno, pues ya un trato en donde haya generado una aceptación de liderazgo. No, tú puedes caminar por la calle y encontrar un perro que sea, o un león, ¿verdad?, que ese es un hechizo muy recurrente en las personas que trabajan con ese tipo de fieras, y se le da, entonces el animal siempre respetará a esta persona, no importando su instinto animal. Ok. Una cosa que me llamó mucho la atención, que dijiste también durante la entrevista, creo que a los 10 minutos, tú hablas de un libro con el que empezaste a hacer invocaciones en la sala de tu casa, y rituales en el que creo que te acompañaron otras personas. ¿Cómo se llama este libro, José? Para esto ya habían pasado muchísimos meses. Encontré otro libro en el que empecé a hacer las invocaciones en la propia sala de mi casa. Eran las 10 de la noche, ¿recuerdo? Yo decía que no era un libro en específico en sí, realmente eran libros que nos hablaban, que son apuntes de otros brujos, eran apuntes que un brujo practicante de esta magia ceremonial redactaba y a los cuales yo tuve acceso. Efectivamente leí libros satánicos, efectivamente leí libros a los que son muy fáciles acceder, pero los libros que a mí me empezaron a mostrar resultados fueron apuntes de brujos practicantes de esta magia ceremonial. Ok, ok. Sí, puedo hablar de los apuntes de la hermana Matiana, puedo hablar sobre los apuntes del niño Florencio, puedo hablar sobre los apuntes de Doña Juana, en fin, brujos que desde que nacieron ya eran brujos. Claro. Una pregunta, o sea, un poquito de un corte más personal. ¿Tu madre sabía que tú hacías este tipo de rituales? Empezó a darse cuenta, sí empezó a darse cuenta. Empezó, sí, porque, por ejemplo, los hacías en la sala de tu casa y decías que, y en el programa este que tomaban muchas horas, este tipo de rituales, entonces, por ejemplo, se me hizo extraño, porque si, si por supuesto, en esa misma casa vivía tu madre, me querías saber, o sea, si te estaba en cuenta, ¿qué te decía ella cuando empezó a darse cuenta de lleno? Bueno, pues sí, ella al darse cuenta, ella sí destruyó muchas de las cosas, muchos de los avances que había conseguido, pues me perdía mis libros, mis apuntes, pero sobre todo, yo evité esta situación al provocar el sueño en toda mi familia. ¿Tú provocabas el sueño en toda tu familia para que te dejaran obrar en paz? Así es, ¿por qué usaba otro espacio, no usaba otro espacio? Porque el lugar, el terreno, la tierra en donde estaba la casa, era un punto energético que era favorable para todo este tipo de cosas, siendo que yo practiqué en otros lugares, pero en un principio, en mi casa, porque ahí estaba marcado. De otra manera, yo sin miedo, me iba al cerro, me iba al monte, me iba a las cuevas, cuando así se me indicaba. Cosas así, porque me gustaría saber, porque tu mamá sufrió un trauma, o sea, en tu historia, hablas de ella, y ella sufrió un trauma muy grande, porque fue atacada por nada más ni nada menos que un cerdo antropomorfo, tratando de ponerme en el lugar de ella, horrible, o sea, por ejemplo, ella, después de esa experiencia, me imagino que hablarás con ella diario, espero que sí, no sé, ¿cómo quedó ella después de todo este incidente? Sobre todo después de que le atacó un cerdo, que decías que vivía en dos patas. Exhausto yo, decidí a descansar a la recámara, cuando a mi madre, la estaba atacando un cerdo, un marrano que no estaba en sus cuatro patas, sino solo en las dos traseras, era un marrano que estaba parado, y con sus manos, no sé cómo referirme, estaba jalando a mi madre, mi madre estaba desmayada o inconsciente, era un marrano que no hablaba, pero que gritaba. Sí, este era un ser en forma de puerco, ¿verdad? Ajá. Que sí, efectivamente, posterior a esto, muchas, bueno, no fue la única, realmente no fue la única experiencia, grave o fuerte, ¿verdad? Que se presentaron. Pero lo que ocurrí, después de esto, mi madre solo, o alguna otra persona presentaba algún moretón, alguna muestra de daño físico, pero no en sus recuerdos. Solo lo que referían todos siempre, era un olor apodrido, que siempre les, incluso a la gente les decía, hueles mal, ¿verdad? Fue, era lo único que quedaba de esos encuentros. Ok. Una cuestión, tú dices que tú tenías un pequeño centro de operaciones en un cerro, en una cueva muy conocida, de aquel lugar en el que tú estabas en aquel entonces. ¿Te gusta? O sea, ¿me podrías decir cómo se llamaba ese cerro o esa cueva en particular? Tiene un nombre. Este, bueno, permítanme, permítanme, Dross, hay que tomar en cuenta que muchas veces los casos de brujería requieren mucha discreción, así que, José, siéntete, siéntete libre de en algún momento decir que no se puede o porque estas circunstancias aplican en esa respuesta, si eres tan amable. Yo lo entendería, sí. Gracias, Dross. Sí, sí, gracias. Efectivamente, efectivamente, hay lugares, esos son lugares que continúan siendo lugar de culto, ¿verdad? Y, y muchos de los problemas que me ha cargado durante todos esos años es por la revelación. Así, ¿de dónde? Preferiré omitir este, esta respuesta, pero diré, bueno, pues, como todas, es un, 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 un lugar profundo, muy oscuro, lleno de humedad, oficiado, contacto con esto, estipa a la práctica de la magia ritual. Esto es distinto a una magia, o a una magia de conjuntura. La magia ritual es un lugar, es como estar en la iglesia católica, en donde requerimos estar en un lugar santificado, con instrumentos santificados, y con un líder o un líder o un sacerdote en el culto que guíe la evocación. Esos lugares aún persisten, esos lugares aún persisten, existen y son usados, utilizados aún como reunión, no son... Estamos de regreso, y bueno, y bueno, tenías la palabra. Adelante. Ah, qué tal, qué tal, bueno, mira, mi público, Josué, tiene una pregunta, yo también tengo esta pregunta, ¿no? Pero, mi público... Ros, tu público, que, que son unos maleducados, adelante. No, tu público, que mi público, que te está terminando de dejar a lo pésico a ti. Sí, sí, lo pésico avanzado por el chat. Sí, totalmente. Ellos me estaban diciendo, o sea, hay una pregunta que todo el mundo se hace, José, en determinado momento de tu conversación con Juan Ramón, tú dijiste que tú, a tu abuela, la mataste. Entonces, me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso, y a mi abuela la maté. Bueno, no, no debo decirlo así, me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero, no puedo, no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de, 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 no sé, de romper el enlace que tengo con esos seres, a los que ya no he visto, a los que, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. A mi abuela, recuerdo que la dormí con, con formol, y repitiendo las, la, la, las oraciones y todo eso, la, la, bueno, hice lo que tuve que hacer. Eh, extrañamente, cuando mi abuela, se encontró muerta, ella vivía sola, eh, estuvo sin ninguna marca, a mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Pero, después de confesarlo, en un programa, por más que, o sea, me, me pregunto, por más que, la, mantenga su identidad cerrada, pero para una persona que quiere encontrarte, por ejemplo, agentes de la ley, no será tan difícil encontrarte. ¿Cómo es que después de esa confesión, de, que, que, que incluso, dijiste que la dormí con formol, eh, está todo, por decirlo de un modo sucinto tan normal? Bueno, repití, eh, diré lo que en ese momento en la radio dije, me había quedado yo muy sorprendido, porque al día que se había encontrado a mi abuela ya muerta, no presentaba ningún signo de, 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 de lo que yo le había hecho. Ok. Y ahora profundizando diré, no, aquí consistía en retirar piel de la espalda, que iba a servir para hacer mi pliego petitorio, o así como en las marcas, o las quemadas con cera, ¿verdad? pero sucede que al, al día que la encuentran, bueno, pues ya estaba totalmente, eh, sin ningún rasgo, por eso se declaró, en su, muerte natural, muerte natural, así es. Entonces, aunque yo gritara a los, mil vientos, lo contrario, pues no, pues no, no, no existía, ¿no? Sé que esto puede, eh, llamar mucho, puede llamar mucho la atención, pero la realidad es que así ocurrieron las cosas, eh, yo, yo sabía que desde un principio, que yo ya había iniciado, o establecido un contacto con esas, hay muchas prácticas rituales, en donde, el, el, el momento en donde un iniciado llega a ciertos puntos de un ritual, que ya no se puede echar para atrás, y si fuera que la persona quiere desistir de su iniciación, entonces el sacerdote los mata, ya, no, pero es precisamente esta energía, el, la, 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 la mano del demonio, la que va a evitar que este brujo caiga por consecuencia de esto. Ok, una pregunta, José, y me pregunto, me imagino que a estas alturas, ya de la historia, tu madre, sabe, tu historia, sabe, o no sé, sabe lo que hiciste, porque quiero saber cuál es la perspectiva de ella, o sea, qué ha hecho ella, si sabe lo que tú hiciste, sobre todo en este aspecto de, de tu abuela. ¿Tu madre sabe esto? Sí, por supuesto, sí se enteraron, se enteraron todos, por eso es que yo no, 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 no hay nadie de mi familia conmigo. Comprendo. Una, hay una cuestión, más o menos, en, bueno, en el minuto 21 de esa entrevista, de esa conversación que tuviste con Juan Ramón Sáez, dijiste que ganabas aproximadamente 15 mil dólares en un día, pero que en el transcurso de la noche no tenías nada. Mire, en un día, por ejemplo, que gane unos 15 mil dólares, 15 mil dólares, eh, me los tengo que gastar ese mismo día, porque si no, al otro día no tengo nada, y tengo que hacer, eh, ¿cómo es? Unas, cosas malas, pues, para poder volver a decir, ok, disculpe, entonces, lo que gane un día, tengo que repartirlo ese mismo día. ¿En qué se puede gastar 15 mil dólares en un día? Perdón, ¿en qué se gasta 15 mil dólares? Son 150 mil pesos. ¿Cómo era eso? Pues, ¿se desvaneció el dinero? ¿No lo encontraba? ¿O qué onda con ese aspecto? Sí, bueno, ahí a lo que me refería, sí, efectivamente, era dinero que yo, o sea, a ver, explicaré primero, ¿cómo es que yo me hacía de ese dinero? El dinero aparecía en mi casa, siempre, diario, diario, antes de las 5 de la mañana, el dinero aparecía. Yo lo tenía que gastar, porque, yo no metía dinero en cuenta de banco, yo lo que hacía era gastar, efectivamente, el dinero se desaparecía, porque yo lo podía usar, y yo, durante mucho tiempo, hacía la práctica, siguiendo la recomendación de otros brujos, donde me decían que el dinero lo tenía que encerrar en un, en una caja fuerte, metálica, muy gruesa, que de esa manera el dinero permanecería, pero no, cuando yo intenté eso por muchas ocasiones, y lo que sucedía, era que ese dinero se hacía como carbón, o sea, piedra de carbón, no como fuera papel quemado, no, sino piedra de carbón, entonces, ajá, por lo tanto, siempre, ya hacía, y me gasté el dinero, ¿por qué? porque si no lo gastaba en su totalidad, si no lo gastaba en su totalidad, bueno, pues, habían ataques físicos así, que a mí. Claro, hay una cuestión, me llama la atención una cosa, imagínate, yo vivo en, tengo la suerte ahora de vivir en Argentina, yo soy venezolano, vivo ahorita en Argentina, y, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una entidad que se llama la FIP, que son los que reúnen la cuestión de impuestos, me llama la atención, no es tan estricto como Estados Unidos, que tienes una casa, una empresa, y tantas cosas, inclusive que estás gastando dinero, más que nada, por una, por discarro, que suene como una cuestión de necesidad, para, para gastarlo todo en un día, nunca tuviste problemas, qué sé yo, con la gente de impuestos, porque, me imagino que si tú no tienes mucho en tu banco, ellos ven, que tú tienes una casa, que tú tienes un carro, que tienes tantas esas cosas, que 15 mil dólares te pueden dar, y, nunca, ¿cuál era tocarte la puerta como para decirte, ¿cómo es tu asunto? ¿Tienes dinero? ¿No tienes mucho en el banco, pero tienes todo esto? En, en esos años, no, en esos años, nunca tuve un problema, de, de ese tipo, ni de ningún otro, o sea, las cosas, las, las, todo se me facilitaba de una manera extraordinaria, y es que es así como actúa el demonio, fue, en mis años posteriores, cuando yo, eh, busco, bueno, salir, irme de todo esto, dejar todo esto, rechazar mi acuerdo con el bingo, con el diablo, eh, que empecé, empezaron los problemas legales, muy, muy, muy fuertes, ¿no? Ahora, dueño de todo eso, él, es el IRS, allá, entonces, podemos que, todo lo que les comento, puede estar, debidamente, está debidamente documentado, ahí existe, ¿no? Todo lo que, lo que en algún momento tuve, lo fue hasta después, hasta que yo, de que caso este acuerdo, que los problemas vinieron. Perdónenme que te haga una pregunta tan personal, José, pero, ¿tuviste una familia de clase media baja, o más pudiente? No, nosotros, nosotros sí teníamos dinero, mi familia sí tenía dinero, eso ocurre con la separación de mis padres, que todo se vino a mal, 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 y, y, y es, es como, eh, yo tomo esta otra intención, se ha manejado, pues, que no, que yo era, era, que no tenemos dinero, o cosas así, pero la verdad es que no, la verdad es que, este, aunque yo no tenía mucho acceso a dinero, en esos momentos, por ser tan joven, este, sí, sí me fue fácil estar pagando ciertas cosas, ¿no? Como comprar mis materiales, de esos tipos, aunque hubiera momentos en mis procesos de, ya para el momento en que yo ya tenía yo un, 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 ok, perdona, ¿cuántos años tienes tú ahorita? Kulal, en la, en la entrevista, sí, sí revelé, este, mi edad en esa conversación, la edad en la que inicio, y más, los años en los que ha pasado eso, ¿verdad? Claro, a ver, dímelo, dímelo claramente, y no tengas pena de decírmelo, o sea, tú no me quieres decir cuál es tu edad ahorita, ahorita mismo. Bueno, es, es, realmente no le, la, 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 la importancia, pero mira, si ese programa, eh, se transmitió hace 10 años, y yo hablé, tenía 20, ¿verdad? ¿Hay algún problema en decir que tienes, claro, 30 años ahorita? No, para nada, solo que quería, que, de las puntas, son respuestas, mismo relaté en su principio. Claro, hay una pregunta, que por ejemplo, es, es, hasta incluso cómica, ¿no? pero también es una pregunta que se hacía a la gente, y te la quiero hacer llegar, eh, me acuerdo que, no, creo que hubo un mal entendido que, 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 que Juan Ramón Sáenz, te habrá escuchado mal en algún momento, te entendió que, la mujer sin piel, creo que por piel, él entendió pies, que no tenía pies. no, no, no ocurrió así, no ocurrió así, pero, la pregunta debemos, meterla al contexto total de la conversación en ese momento. Ajá. Eh, ¿me escuchan? Te escucho. Sí, estamos bien. Adelante. Ok, el, en, en, en esos momentos, de, debo aclarar algo, debo aclarar algo, que, que sí considero muy importante, Las, la, ese audio que, que existe en internet, fue una edición que la misma radio, radio difusora generó para hacer un programa especial sobre este caso. Por lo tanto, no incluye, las repetidas conversaciones que en la radio hice en vivo, sino un resumen de mi conversación. Por lo tanto, pueden parecer, eh, habían respuestas que se daban, pero sin escucharse la pregunta anterior. Esta conversación, eh, estaba, eh, pues ya bajo, eh, mucha tensión, eh, había dificultades para yo pronunciar algunas palabras, palabras, por mi, por mi nerviosismo, por, no sé, no sé, no, no lo entendí después y sigo sin comprenderlo ahora, pero, a lo que me refería específicamente, cuando me cuestionan, ¿cómo es? Explico, y, y yo me refería a cuando digo que está parada, era pues que estaba, eh, de pie, pero no, eh, literalmente podíamos decirlo, pero sin esto, sin sus extremidades, es decir, es una persona, entonces me cuestionan, está flotando, y yo digo, eh, no sé si está flotando, no sé si está flotando, porque, este, la única vez que, que le vi, que no, que vi que no tenía pies, ya relato esa, esa experiencia, y refiriéndome que a lo mejor no se los había visto en ese momento, y que los tenía. Y yo, yo vi a un señor, uno de los trabajadores de esa, de una empresa de construcción que estaban ahí arreglando el terreno, diciendo que tenía muchos problemas, yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero. Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me atacó un, una mujer, esta era una mujer a la que, es la primera vez que veo, y que desde ese momento está aquí conmigo, ahorita está aquí a mis espaldas. ¿Está con usted? ¿Cómo es? Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro, como a la mitad de la espalda, y no tiene pies. ¿Flota? No sé si, no sé si flote, ¿por qué? La única vez que vi que no tenía pies, brincó, brincó así para el techo, y vi que el vestido se elevó, ¿no? Y no le vi pies, pues. José, esa mujer está ahorita como vigilando. Aquí está atrás de mí, no quiero voltear atrás porque... Que sí, era un ser que estaba totalmente sin pies, ¿no? Claro, sí, porque no entendía si es que todo el combo, que me ayuda a hacer una imagen de esta criatura tan deleznable en mi mente, porque lo de la piel, entonces, un malentendido, tampoco tenía piel. Una mujer muy delegada, esta era una mujer con un cabello muy largo, yo la veo en mi mente como cuando la vi aquella vez, o como la vi en esas ocasiones. Lo que... Cuando yo estoy conversando, en mi memoria estoy haciendo, pues, un colaje de las anteriores. Esta mujer, al estar levitando, por así decirlo, o flotando, suspendida sobre el aire, este vestimenta que te rascaba era más larga que su propio cuerpo. Exacto, me hago la cara. Pero la imagen a mí más fuerte, o sea, yo nunca perdí el miedo, o sea, yo nunca perdí el miedo. Lo que me asustaba era su enorme boca con aquella larga lengua. Sí, sí, yo me lo imagino. Porque hay una discordancia ahí, entonces yo quiero saber si es que se escuchó mal, o si yo escuché piel por piel. Porque tú ya escribías que ella era muy blanca, pero después, o antes, o no sé en qué orden, decías que no tenía piel. Entonces, claro, yo quería hacer, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo supo, o sea, por los rasgos de la nariz o algo así? Droz, José, César, estamos en lo más alto de la hora, estamos en la hora en punto. Tenemos que hacer una pequeña identificación, no nos tardamos, por favor, espérense unos segundos, vamos y venimos. Y bueno, que así siga. Continuamos. Bane, Bane, permíteme nada más hacer una aclaración. Bueno, una aclaración, es, veo que la conversación se está tornando muy interesante y qué bueno que estoy notando y le estoy diciendo a Droz que él es fan de la historia, no ha perdido ningún detalle y qué bueno que han salido estos sesgos a flote porque también teníamos esa historia medio, medio que rara y afortunadamente Josué está explicando que en algún momento dado parece ser, no bien, más bien fue que la edición del programa quitó el hilo de la conversación, entonces continuemos nada más que hacer esa aclaración. Adelante, Droz. Lo que te estaba diciendo, quería que me aclararas un momento eso porque, por ejemplo, puedes corregirme porque probablemente no lo hayas escuchado en mi repaso, pero la chica no tenía, la chica que es tan desnada, no tenía fiel, pero tú vas a decir que no tenía fiel, habías dicho que es blanca, entonces ese era, ese era un pequeño, entonces fue un malentendido, fue un pequeño como que un cortocircuito para mí cuando repasé el programa otra vez más. No, yo no me referí, yo no hablé de que su piel, no dije que no tenía fiel, dije que no tenía fiel y lo refería porque este ser a lo que ocurrió es que había muchos seres que solo veía a mis lados, entonces la vez que la había visto de frente no tenía pies, entonces cuando a mí me están cuestionando sobre eso digo, bueno, es que no sé si tengo o no tenga pies porque está flotando, es decir, su estatura era muy mayor por lo cual yo deduje que estaba levitando. Levitando, si no, me imagino que tiene un vestido muy largo, yo me acuerdo una vez una película casualmente también el tema es este impulso que se nota cuando uno está levitando y caminando. Exactamente, flotaba. claro, mira, perdona que traiga una mala memoria pero más o menos en el minuto 29 tú lo haces de un objeto esta criatura horrible que cuando lo viera te dijeron que te ibas a morir. tú lo escribirías esto una vez más por favor. Sí, donde haré un poco en las circunstancias de esto. Cuando yo estoy cerrando mis convenios por así decirlo, por llamarlo de esta manera, habían cosas que me revelaron y que iban a ser para mí como las letras como las muestras de que algo estaba haciendo o algo estaba haciendo bien y es que el pacto no me decía a mí se están escuchando por ejemplo muchos ruidos ahorita eso es común eso no me espanta lo que me espanta es lo que trae en la mano ¿qué trae en la mano? no sé por Dios eso es eso más yo ya me escuché ya me tranquilicé le digo tengo en mi poder este anillo que me dio con lo que puedo dominar muchas cosas trae en la mano es un símbolo no sé cómo se llama pero les explicaré cómo es es una punta como si fuese de flecha que trae como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño trae un ojo de cristal o algo así yo sé que eso es muy malo porque me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir una pregunta esto tiene algún nombre un nombre específico no 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 que yo conozca tenía la forma y si nosotros si nosotros quitáramos la cruz era una daga de sacrificio era una daga de mango blanco que en la magia ritual sirve para entregar animales o personas entregarnos recibimos al sacrificio o de sangre humano pero ya con este agregado de la cruz invertida porque era una cruz de de doble travesaño imaginemos la cruz de caravac pero al revés ok entonces en ese conjunto no 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 existe pues el nombre de claro no existe hay una cosa que me le dio mucho la atención había unas criaturas extremísimas que en un momento de la comunicación estaban en el patio de en el jardín pero de repente incluso se escuchó de fondo la voz de una de ellas te acuerdas de esa parte de la conversación si bueno eso ocurrió en varias de las conversaciones que tuve una de las que yo debía cumplir siempre era dejar las puertas abiertas es que estos seres al igual que un por las puertas la puerta debía permanecer siempre aunque por el anillo que yo poseía en vez de no me hacen daño en vez de un del dominio que me permitía control absoluto sobre este tipo de entidades y eso lo sigo escuchando esos los los hasta la fecha teniendo es decir que el ataque no haces cesado en el nombre de cristo jesús te ordeno que te calles te ordeno que te calles en el nombre de jesucristo en el nombre de cristo cállate cállate en el nombre de cristo jesús y escucha josué no prestes atención a esas voces en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo josué en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo lo están asfixiando que solo se escucha el 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 aliento que sale con fuerza de la boca generalmente es 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 esa son esos sonidos de 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 que lo que buscan es intranquilizarme verdad debilitar mi mente en otras ocasiones si me hablan y me dicen te acuerdas te acuerdas ven o empiezo a escuchar la voz de de gente que que muerte y que vi y no sé que que en algún momento tuvo contacto conmigo eh he escuchado incluso la voz del pastor no dándome plegarias pero riéndose están comprendo entonces o sea la cuestión es que no los puedes ver pero sí porque huele se percibe su aroma y se siente su presentencia claro tú tenías algunas palabras que tú tenías que pronunciar para que el no se te acerque claro ¿te acuerdas de eso? sí claro ¿qué palabras eran? es decir ¿tienen alguna traducción si no tienes algún problema en decirlo y en decir cómo es la oración? este es un fragmento de una plegaria grande para el dominio de espíritus de este tipo de seres es una plegaria grande que abarca espíritus aéreos terrestres o ya de entidades internales y aunque también sirve para los muertos comunes por así decirlo para cuerpos descarnados generalmente son plegares que uno hace antes de que viene un muerto una persona descarnada alguien que uno puede recurrir a San Betty porque es una entidad es una energía superior a estos que los dominan que los controlan en este caso estas eran unas palabras a un demonio que es superior a ellos para evitarlos incluso aunque yo tenía el anillo y llamaba que está presente o para que hicieran un favor si no respondían me veía obligado a apelar a seres de mayor corajarán apelado estos seres de mayor rango a ti te ayudan con los demonios pequeños es que en cuestión de mayor rango ¿por qué te ayudaban? si más o menos tú cuando llamas cara a la mano saluda y te dices que ayudas ¿qué necesitarían esos demonios de rango mayor? imagínate ¿cómo decir que un corno es de ayudarte? a ver, puedo ver si entendí tu pregunta me dices, me estás preguntando ¿por qué recurría a seres de mayor nivel para dominar a esos de menor nivel? más que nada ¿por qué esos seres de mayor nivel que ayudaban? cuando básicamente ya para los demonios de cara a ellos tú eras un enemigo porque te estabas tratando de salir ¿por qué te ayudaban? no, eso no ocurre así en el culto al demonio existen varios niveles jerárquicos de estos demonios de estos servidores al diablo entre estas entidades existen demonios que tienen un tratado un culto distinto por lo tanto solo atienden cierto tipo de plegaria tú con ciertas cosas dominas estos demonios y obligas a que te obedezcan en ciertos momentos por eso es que se se recupere a ellos porque se les está clamando un favor a ellos y ellos si lo expliquen yo no era un yo hice un pacto un acuerdo con una línea con solo una pequeña por así decirlo de demonios pero existían por eso de la más ritual existen los tratados nos explican de cómo dar a super ya nos favoramos ok tenemos que hacer una pausa rapidito por favor por favor aguántenme aparte Josué César tenemos que ok entonces bueno acababas de terminar tu idea Josué entonces pasamos con la palabra de Dross ajá no sé creo que yo estoy un poco confundido porque no sabemos dónde nos habremos quedado la última vez ayúdanos un poco aquí te escuchó más o menos la explicación que dijo mi última pregunta ok lo último que dijo Josué preguntaste habló Josué y luego empezó a hablar César cuando tuvimos que salir a corte creo que no me escucharon fue precisamente cuando cuando entró César ok me escuchan si ok bueno lo que platicaba era de por qué apelaran al favor de un otro demonio es que existen existen varios tratados tratados es la manera de tener favores de ciertas líneas ciertos linajes de demonios existen demonios fuertes pero de muy bajo nivel es decir que son sometidos por otros en este caso conociendo la naturaleza de estos seres que me atacaban y su superior de su misma línea como tú lo decías está en mi contra debo recurrir a misma energía pero en otra línea entiendo entonces supongamos un ejemplo que a la forma de diferente línea no es que poca lor va a ir a tu ayuda para quedarse de encima a una serie de criaturas que le están molestando temiendo meterse en un problema con racionalizándolo ¿no José? temiendo meterse en un problema con lucífugo sí pero esto mire cada demonio tiene cultos distintos es decir manera de de darle culto tiene ciertas reglas para su adoración nos falta a este compromiso de culto bueno es que además voy a hacer un paréntesis aquí todos saben qué es lo que yo tenía en este pacto pero nadie me ha preguntado qué tenía que yo dar para que esto continuara entonces mi compromiso por así de llamarle por así decirle era rendir a este de formar líneas de más personas que eran culto a esta deidad yo pasaba gran parte de mi día diario en el culto y oración a este formulando maneras de apelar a él maneras de 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 escribir oraciones nuevas por eso es que son tan valiosos aquellos escritos manuscritos tratados que alguien pactado o un brujo muy evolucionado genera porque es conocimiento que nadie más tiene ok una pregunta entonces a ver si te entendí bien porque con estos microcosos está un poco complicada la cosa tú apelabas a otra línea de demonios para que te ayudaran un poco a contrarrestar los que ya te estaban los que ya te estaban incordiando así es ¿me podrían decir por lo menos yo tengo bueno en esta aunque hay una gran confusión en relación a cuál es el nombre del demonio padre si sabemos que el seguro recibe un culto distinto a tarot que poseen mismos grados al igual que el lucifugio rofocale y era esos otros seres a los que uno se remitía si porque pues es claro pero según ya son palabras tan mayores bueno no es que el lucifugio no sea grande pero el perú es el lugar pendiente pero es que hay cosas que cada uno domina y hay cosas que imagina un santo que es un santo para imagina San Juan hasta de la gente a él recurre a cierto tipo de casos no excluyéndolo de su poder grande de interceder por nosotros ante Dios no porque realmente es la función del santo y existe otro santo una virgen imaginemos ahora que intercede igual por nosotros para cierto tipo de casos ha sido esta tradición lo que ha provocado que existan tratados o existan o sea que sepamos que conozcamos por alguien la manera de interpelar con estos seres aunque todos tienen poderes limitados pero son más propicios para ciertas cosas unos son más propicios para algo que otros claro hay algo que me llamó mucho perdón la atención más o menos a través del minuto 35 tú dijiste que tú tuviste que aprender latín hebreo y griego antiguo quiero buscar cosas excelsas cosas grandes aprendí latín griego y hebreo antiguo ahora hablo seis idiomas si si así fue me quiero pedir que me dijeras algo por ejemplo hebreo mira yo puedo tener contigo con todos una cátedra sobre estas lenguas muertas pero creo que no es el fin no busco corroborar con nadie lo que he dicho todo el conocimiento que aquí en su momento persiste en mi mente nada de lo que vi aprendí o sentí me había olvidado pero quisiera hablamos más concretos hacia otro tipo de preguntas que pudiesen ayudar a a a tener una visión más amplia de lo que es el culto al diablo me explico que de donde yo vengo no 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 tanto incluso el modo como es que me hago llegar a estas cosas sino lo que comprobar que esto es real igual que nuestra conversación claro pero por ejemplo y perdóname de verdad que sea un poco fastidioso en términos sucintos si te pido que me traduzcas algo al griego o al hebreo no quisieras hacerlo no no porque eso es mire sé que esto puede dar armas para la gente para decir yo estoy acostumbrado a la crítica fuerte estoy acostumbrado a ser señalado estoy acostumbrado a ser insultado entonces no le veo caso de decir puedes adquirir te puedo dar acceso a muchos de mis tratados que están escritos en estas lenguas con mi puño y letra para que lo corrobore entonces yo preferiría que me preguntaras algo más específico no algo tan fácil tú dijiste alrededor del minuto 40 que tu rostro se estaba deformando y también dijiste que hay fotografías que pude estar documentando estos cambios que estaban ocurriendo en ti y los lóbulos de la nariz los orificios nosales perdón me han estado agrandando mi nariz se ha estado alargando tengo les repito fotografías donde yo digo hoy día tal 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 obtuve este cambio en mi cuerpo y me fotografió y me videogra y me filmó si eso es verdad eso es muy cierto es muy cierto es muy muy cierto por supuesto es que la gente debe comprender que las personas que generan un culto al demonio en estos niveles por supuesto que empiezan con cambios físicos es más la imagen que nosotros tenemos de las brujas por así decirlo de los grabados de hace siglos no vienen de la imaginación de nadie son retratos vivos de brujas ocultistas practicantes de esto que precisamente el culto te lleva a una semejanza de 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 a quien adora en en mi caso uno de los rasgos que bueno aún persiste en mí por ejemplo mi 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 espalda curvada como si estuviera curvado verdad pero sobre todo los cambios físicos yo llevo cuatro intervenciones quirúrgicas para modificar mi rostro ok o sea o sea pero además no quiero que se crea que no salgo a la luz por lo feo que estoy no eso sería lo que no te preocupes pero yo sé que tú estás tratando de 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 guardar pero pero no te daría qué sé yo a mostrarme alguna foto por ejemplo de mi espalda que no sale tu rostro de de esa de esa pequeña deformidad de esa boroba que tiene si si tú lo puedes apreciar que ha estado frente a mí lo puede atestiguar no por supuesto tú lo puedes ver o sea antes de que yo lo he dicho tú puedes verlo en los videos el tipo de ropa que debo usar para tratar de disimular un poco esto esas cuestiones sí porque sí me llevan a poderle mostrar a la gente que todo eso tiene consecuencias físicas pero sobre todo espirituales claro pero particularmente perdona que no te animarías a buscar una foto por lo menos no de tu cara obvio porque sabemos que no tienes que te vea por muchas razones es lógico todo lo de tu espalda y no como una cuestión de humillación al público sino para probar que de hecho sí que sufriste este tipo de cambios sí eso lo podemos diseñar de una manera que no sea tan grotesca pero puedes ver en mi cuerpo las heridas físicas que sufrí que a mí se me borraron ¿verdad? digo lo hablo en comparación con a mi abuela o sea las marcas que tengo de cuando en ciertos cultos me tenían que amarrar para poder para no sufrir más daños ¿verdad? te decir imagínate yo me pongo a pensar cómo va a ser ver mi espalda y toda rectiloide sí porque te digo una cosa y quiero que que quede como pan de testigos mi amigo César como testigo y el público de testigos que por ejemplo si me mandaras una foto de esto de tu espalda de tu rostro yo te puedo prometer que nunca jamás voy a mostrarla pero más que nada para saber que de verdad que pasó esto este cambio tan grotesco en tu espalda si 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 se trata de esto lo lo mostraría en 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 cámaras ¿verdad? lo mostraría en vivo que no quede ¿cómo decirlo? la 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 duda de si la fotografía me corresponde o no ¿verdad? entonces eso en otro momento lo podemos chicar en otro momento puede ser pero por supuesto las huellas de esta experiencia están ¿verdad? la 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 muchas veces también hasta desprendo un olor ¿no? diferente cosas de ese tipo ¿no? claro hay otra pregunta José y también quiero hacerla limpiamente porque para que para que tú también veas o sea no todos son preguntas capciosas o no todos son preguntas diseñadas para ver en qué te puedes haber equivocado o qué vas a decir o qué me vas a probar y qué no hubo una persona y esto es un malentendido que creo que hay que aclarar que dijo que tú el anillo de Salomón del anillo de poder lo tenías dijiste haberlo tenido en la mano izquierda más en un video pero a mí me parece que tú nunca dijiste que lo tenías en la izquierda de hecho creo que la aclaración fue pública no recuerdo ese punto de conversación pero si me preguntaras como si fuera la primera vez te diría que el anillo fue colocado en mi dedo del corazón ¿de la mano derecha o izquierda? no el anillo fue colocado en mi mano derecha o sea el anillo todavía hasta el año pasado hasta bueno un poco más de tiempo pero yo así lo relato fue colocado en el dedo del corazón que es el dedo anular ¿verdad? entonces no sé si eso haya dicho supone a la gente que al mencionar el corazón se hayan referido a la mano izquierda una o dos que por algún motivo había cosas que yo no quería revelar por temor a que se me identificara en esos momentos estoy hablando de hace 10 años no hay una versión en donde incluso mi propio nerviosismo me hace decir mi nombre ah sí cuidado sí que yo después digo tengo otro nombre que yo no entonces me doy cuenta que yo ya había dicho mi nombre real o sea porque este nombre es real o sea mi nombre es el que así aparece en mi pasaporte ya ya me imagino o sea no 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 dije un nombre falso ¿no? que después traté de 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 corregir esto pero ya no pude ya una pregunta Josué ¿me podrías decir expresamente qué medicamento para el corazón tomas? ¿qué medicamento para el corazón tomó? sí bueno actualmente yo no tomo ninguno no sé de dónde sacas esta idea Dios tiene atributos morales y atributos naturales los atributos morales de Dios es misericordia bondad amor perdón ellos no los tienen ¿qué pasó? oh perdón señor ¿qué está pasando? hay un ruido tienes que tranquilizar me voy a infiltrar en este momento algún medicamento pero por favor señor pastor continúe quiero preguntarle al pastor sí porque por ejemplo en el minuto 58 30 de la conversación tú decías que tú tenías problemas en el corazón de hecho sonó había sonado un aparato extraño que debido a todas tus experiencias habías quedado un poco malo un poco intenso y que tú tenías un aparato que te decía que te decía cuando tus pulsaciones del corazón se estaban acelerando así es exactamente yo no estuve yo no estaba bajo ningún tratamiento médico pero sí sí me ocurrió mucho la exaltación y aunque yo generalmente recurría a medicamentos o más bien a la farmacopea naturista sí ahí tenía yo usaba algún desde algún respirador o alguna epineferina o algún tipo de cosas aunque nunca estuve en uno y sí pero sí precisamente por que me interventilaba usaba este dispositivo que me avisaba que mi desde que mi azúcar estuviera baja aunque jamás he tomado insulina porque no soy diabético ni nada de este tipo ¿no? claro una pregunta dijiste que te tocó bailar con la negra ay Dios ¿quién es esa? ¿quién es ese esa señora o esa criatura? bueno en esa aunque esa es una frase muy coloquial que en México nos referimos a que nos ha tocado tener una mala suerte ¿verdad? que algo pintaba muy bien y que nos ha caído la mala suerte claro efectivamente tienes que educar porque no soy o sea soy venezolano y esa parte me llamó la atención poderosamente que te tocó bailar con la negra porque o sea eso es la negra como el otro el otro del principio si no en este sentido este bueno como comentaba lo hice este comentario en forma coloquial refiriéndome que me había tocado bailar como con la más fea ¿no? algo parecido aunque en magia si existe bailar con la negra con la gran señora es bailar con la reina de todas las desgracias que es la muerte ¿no? claro entonces en ese punto pues yo estoy me están preguntando bueno me habían hecho varias preguntas digo sí a mí me tocó bailar con la negra o sea yo me lo que comprendo lo comprendo sí a mí también me ha tocado entonces en ese sentido metafórico bailar con la negra todo desgraciadamente hubo un momento en que tú a Juan Ramón Sáenz le dijiste yo les haré llegar todos mis archivos fílmicos y fotográficos sí eso se los entregué a él en persona porque él me visitó en Estados Unidos en varias ocasiones y él sí obtuvo incluso yo en un encuentro que hago acá en México él me había bueno antes me había platicado que quería relatar esto en un libro tal vez o en algo así le dije yo que yo estaba de acuerdo y que iba a participar con él pero es hasta que yo lo veo acá en México que vengo a México de visita a él a ver otras personalidades que entonces ya extiendo los derechos para él porque me ha dicho que él no los había hecho públicos precisamente porque no tenía derechos él se hace y él sí lo tiene él me enseñó todavía meses antes de su fallecimiento lamentable ya todo el guión que había ya él escrito apoyado en todas las fotografías y sobre todo en audios incluso no sé si en esta grabación que existe en internet que les recuerdo es una edición de las transmisiones en vivo que se realizaron se transmitieron en ese programa los sonidos que yo tenía grabados porque eso lo hice desde que pude por muchos años por mucho tiempo entonces todo ese tipo de información hay cosas que sigo conservando porque material que yo he recopilado por lo que me sigue ocurriendo ¿verdad? y sobre todo en esos momentos pues la información que Juan Ramón tiene pueden remitirse a su libro un anecdotario en donde él explica cómo fue el encuentro conmigo la visita a mi casa fue mi casa ah fíjate no sabía de ese material no sabía de ese material sí él escribe un anecdotario en donde revela que se encuentra conmigo donde revela pues este la visita al hospital bueno y hay cosas que él obviamente omitió pero Juan Ramón realmente estuvo muy cercano a mí al igual que el pastor y muchas otras personas que al no ser famosos pues no se sabe y utilizo este espacio para decirle a todos porque pues comprendo y tal vez yo obraría de igual forma de criticar y de llevar un juicio a priori sobre la muerte de estas personas que ocurre en los nueve días la muerte de uno ocurre dentro de nueve días de la otra me explico Juan Ramón se muere el 29 de mayo y el pastor Guaso antes de los nueve días al igual que otras dos personas que estuvieron conmigo por varios años otras dos personas ¿no puede decir que era una persona o sea? sí, sí, claro digo remitir los nombres tal vez no lo considero correcto ¿verdad? yo estaba incluso acá en México cuando Juan Ramón Sainz fallece entonces yo busqué llegar a la Ciudad de México para asistir a su sepelio pero pues me recomendaron no hacerlo precisamente por los rumores que se empezaban a manejar pues al día siguiente de su muerte el mismo día de su muerte se estaba transmitiendo en cadena nacional que estaba el tiempo implicado en esto entonces me limité por no ofender lo mismo por eso no emito estos nombres pero eran personas una es un sacristán o sea más bien un capellán de donde yo estaba porque aunque la mayoría fui un tratamiento dentro de una iglesia cristiana yo termino en un centro católico ok una pregunta José que te quería hacer dame un segundo ¿me escuchan? sí, adelante ah ok pensé que habían problemas en la línea tú te animarías yo te o sea hasta el día de hoy que si tú tuvieras un canal en YouTube o un blog sería exitosísimo tú te animarías a mostrar parte de esta documentación que tú le hiciste es llegar a Juan Ramón sí, claro por supuesto mira yo percibo el fin de ser de dar testimonio de la influencia del demonio en el hombre o sea mis participaciones en los medios buscan este fin ok por supuesto que en algún momento se me ha sugerido que una manera de llegar hacia la gente sobre todo porque el internet es uno de los medios más usados para hacerse llegar de información aunque la gran mayoría es falsa o está recortada que se queda chica a lo que es la verdad sería un buen momento una buena estrategia para poder dar a conocer mi experiencia sobre todo decirle a las personas cómo darse cuenta de lo que están haciendo que a veces la desesperación cualquier problema nos hacen y tomar caminos distintos pero no es algo que he podido establecer precisamente porque no he no he visto cómo llamar la atención de las personas en el sentido estricto como de de mi rehabilitación yo hablo de mi rehabilitación y de mi nacimiento espiritual llevo diciendo no promoviendo la brujería simplemente diciendo que es solamente con el conocimiento de esto que es como se puede contrarrestar una pregunta quiero que sepas que por supuesto te lo estoy haciendo desde el escepticismo absoluto no con un juicio porque yo imagino que muchas personas que habrán de hecho un reportero te lo preguntó de una manera un poco juiciosa o prejuiciosa ¿no? como yo no creo en esto la verdad por ejemplo Juan Ramón Sáenz de alguna manera tú piensas que tú tuviste o sea que no tú obviamente sino que todo este aura de cosas que rodean tuvieron que ver con la muerte suya porque digo yo él ya venía de recuperarse de un cáncer él no tenía la fortuna de tener una salud sólida y este problema este cáncer del que te recupero ya fue de antes de conocerte a ti es él era una persona con una salud próplica de deteriorarse ¿está seguro o sea no tú sino todo está tu incidente lo que provocó su fallecimiento? debemos entender cómo funcionan esas energías la brujería por ejemplo cuando uno somete a un embrujo un hechizo a una persona lo que busca es generar las condiciones o sea si el hechizo va para para comerte la salud de la persona uno busca provocar las condiciones para que esta persona de una gripa se muera efectivamente Juan Ramón Sáenz este sí tenía había tenido problemas de salud pero realmente hay que la gente conoce es que nuestro nuevo encuentro que hacemos aquí en México aunque había existido uno previo allá en Miami era para que se defendiera por ataques de brujería sí él estaba siendo víctima total de esta brujería coincide coincide en que esas fechas había una había una había una estaba muy fuerte manejándose de que yo iba a revelar nombres de la gente en las que yo la vi participar en todo este tipo de cultos por lo tanto yo tengo que regresar a Estados Unidos para resguardarme ¿verdad? y pero esta gente que realmente existe atiza más la olla me explico aviva más la llama para provocar este daño ¿por qué? porque en algunas declaraciones de Juan Ramón él habla de que sí tuvo acceso a información de gente muy prominente en México o incluso en los Estados Unidos con esas cosas entonces esa energía más la que provoca mi propia presencia por todo lo que arrastro sí pudieron ser determinantes en esto les recuerdo además que Juan Ramón Sáenz tenía que estar presente él iba a estar presente documentando un proceso de liberación con sacerdotes de estas artes para poder retirar mi anillo no era para ser un exorcismo porque yo nunca fui posesor sino para retirarme el anillo pero iba a coincidir con que van a venir gente de lejos por así decirlo en el que él también iba a ser curado como él lo revela él lo dice bueno él no alcanza a llegar a esta fecha entonces la muerte de él así como los accidentes de las personas que han participado en entrevistas conmigo pues van relacionadas con el mal manejo de energías porque existe gente que piensa que por el hecho de no creer en la brujería o en estas manifestaciones diabólicas quedan exentos de este daño y eso es mentira ¿no? o sea la brujería los tengo que romper un segundo y esto es para para Dross y para José este tenemos menos de seis minutos de programa nada más para vamos a tener que cerrar la ciudad muy rápido o vamos a tener que reprogramar otra otra entrevista así de rápido se nos han ido dos horas nada más para que sepan esto ¿ok? continuamos Dross mira José una última cosa ¿no? esto es una pregunta que se te va a hacer muy dura ya que tú conoces tanto sobre todo esto tú me podrías echar a mí por ejemplo una maldición en la que yo me pueda morir antes de que se termine el año y ya si te invitaría a hacerlo qué fea qué fea risa eso me dio miedo no no o sea no está mal que diga esto pero yo no soy José de antes o sea esta gente sus fallecimientos o lo que les haya pasado no ocurre algo que yo les haya echado encima pero si yo les estoy advirtiendo como en su momento le ha advertido otra gente por favor tiene que hacerse en ciertos lugares de cierta manera porque yo busco la protección de esas personas ¿verdad? no no robarles la salud a mí a mí me acusan de de chuparme a los niños ¿no? ah no no claro claro a Chávez tampoco se lo haría a Hugo Chávez no por supuesto bueno Hugo Chávez tiene sus propios brujos que lo protegen ¿verdad? lo intenté lo intenté lo intenté bueno si tiene sus propios brujos pero tiene cáncer y está muriendo pues sí pero eso eso puede obedecer a otras cuestiones mire en ese sentido lo que yo quiero decir perdón es que la 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 el arma secreta del demonio es hacernos creer que no existe y a veces el no creer en algo es meramente para saciar ¿verdad? un vacío que tiene la persona es decir como si la religión te exige ciertas normas de conducta y no estás de acuerdo entonces no crees entonces prefieres creer en ti equivocarte tú sin sentir una guía espiritual, una guía que te permita tomar mejores se cortó no, aquí estamos no, no, José, lo que pasa es que hay personas que de repente se pueden hacer ateas por todas las razones equivocadas porque quizá Dios no le cumplió algún capricho no, acuérdate que los ateos no existe ningún ateo que sea ateo por razones científicas oye sino es la ausencia de conocimiento ahí sí persiste la ignorancia en un ateo, por lo cual o su incapacidad de análisis que le es más fácil negar que investigar entonces claro, yo te entiendo muy bien lo que pasa es que yo me he dado cuenta que más bien hay que tener cuidado porque investigar es la criptonita de la gente que cree porque mientras más uno investiga y mientras más se niegan ciertas respuestas más más llegando a la verdad como el hada pixi en este pueblo de México pero este es un tema del que se puede hablar, José quiero agradecerte a ver que de verdad hayas hablado conmigo y te quiero decir una cosa tú sabes bien que yo no creo en nada de esto pero me encanta tu historia como una persona como yo que sé que de repente le puede gustar qué sé yo libros de terror y quiero que sepas que si algún día tú sacas tu libro así sea biográfico no importa acudas a mí porque yo con muchísimo gusto muchísimo gusto José te le voy a hacer publicidad pero eso sí me tienes que hacer llegar una copia sí claro por favor por favor gracias por la gracias y la pasión me divertí otra vez me divertí muchísimo hablando contigo sí, no, a mí es importante siempre conversar con las personas acepté una conversación contigo porque sé que de esta manera llegaría a un segmento de las personas que están aisladas de su realidad que persisten en la necesidad de creer ni siquiera en ellos mismos buscan un liderazgo que les confirme la idea que ellos tienen de sí mismos ¿me explico? entonces yo no busco cambiar identidad ni ideología ni nada no creencias nada busco ser un un punto de referencia en esto de lo que existe y que es real sí, comprendo sí, bueno yo creo que más bien hay mucha gente que se está destabilando y busca creer en algo que exista porque ya la gente no es tan sensible a este tipo de cosas y por lo menos de las grandes religiones abramánicas organizadas este es un gran problema recuerda que cuando le preguntan le pregunta a Cristo a un demonio ¿qué quiere decir? responde legión porque son miles así son las tentaciones así mismo actúa el diablo que rabioso como el león busca acechar a sus víctimas yo no te quiero considerar que seas yo no te quiero considerar que seas tú un demonio claro yo te entiendo sí, lo que pasa es que hay un problema ese libro que cita Jesús tiene un dios que es bastante sádico por lo menos el del viejo testamento que a mí a mí personalmente de existir me asusta más que el diablo te digo eso me llama la atención si has leído ciertas partes sí por supuesto debemos entender que todo la palabra de Dios parte de verdad porque escrita por él porque antes de él no hay nada y después de él lo hay todo debemos entender que se redacta de una manera que nos permita un entendimiento práctico sobre lo que es seguir un entendimiento de buena persona pero todos tenemos dogmas los científicos se basan en dogmas entonces debemos tener que debemos tenemos que exigirnos tener una mente amplia que nos permita ver tú sabes cuántos médicos buscan consultarme a mí tú sabes cuántos médicos sacerdotes ¿por qué? porque incluso dentro de la misma religión o incluso pastores porque dentro de sus mismas creencias ya no existe otra posibilidad porque aún no ha tenido la revelación de que al demonio hay que sabérsele despedir ¿verdad? hay historias muy bien documentadas en donde mismos sacerdotes o conventos enteros han caído bajo la influencia y bajo la posición diabólica tú dijiste una vez tú no puedes entender cómo hayan sacerdotes que abusan de niños yo tampoco lo comprendo lo que no comprendo es que nos limitemos a hacer una crítica no poner algo para combatir esto chicos el tiempo se ha terminado muchísimas gracias a ver Dross 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 y José eres una persona magnífica agradecido como llevaste hoy el tema con Josué Josué también te comportaste de una gran manera así que los felicito a ambos por comportarse así que al nivel que se les pido desde un principio Josué con Albert Einstein pero podemos ser amigos Josué un abrazo muy grande muchas gracias a todos por esta oportunidad también por tu tiempo Bane Dross pueden ver en mí alguien con quien puedas discernir muchas de tus pues muchísimas gracias y ustedes saben ya ambos que tienen la puerta abierta aquí tanto en el programa de radio como en el programa de televisión y para toda la gente que nos está escuchando recuerden que mañana tendremos una regresión a todos сознáqucha es la le a a y a a a a a Gracias.